Señoras y señores, así comienza el programa número uno de la televisión nacional. Yo sí soy. Con ustedes, los finalistas imitadores del gran Gianmarco. Participate por favor, pase adelante. Vamos a su nombre Ricardo. Buenas noches. Su nombre por favor. Ricardo Cubalire. Ricardo Cubalire. Cubalire, sí. Dígame, usted ha venido a invitar a Gianmarco. No, de ninguna manera. No, no, no. Yo no he venido a invitar a Gianmarco. Entonces, ¿qué hace usted acá? No, resulta que yo tengo un salón de belleza, así que... Perdón, perdón, perdón. Vamos a parar ahí. Señor, simplemente, bueno, vi que había una cola que están... Yo como hago bisoñé, entonces vine a tratar de hacer canje o vender bisoñé, porque veo que hay bastantes que le falta pelo. Ah, usted ha venido a... Pero acá no estamos, señor, para vender bisoñé ni nada. Hay cosita, perdón. Los imitadores... Pinchi Roca 24, 25. Magnolia. Señor, esto es los finalistas de los imitadores de Gianmarco. Ah, ya, pero si desea también puedo imitar a Gianmarco. Ah, ¿también imita a Gianmarco? Sí. A ver, por favor, ¿quién eres esta noche? Yo sí soy, Gianmarco. Cante, por favor. Una canción de amor, de la penumbra nace una luz. Perdón, señor. ¿Dónde vas? Domitila, ¿dónde vas? Ahí está, ahí está. Mantón de Manila, ¿dónde vas? Domitila, ¿dónde vas? Vamos a parar ahí. La letra que continúa. La letra que continúa. Bótalo, bótalo. Por ser este... Retírese, señor. Señor, pero es que... Retírese. No sale la letra, señor. Retírese. La emoción me embarga me... Sal... Caramba. Fatidiano a la gente. Mil disculpas, mil disculpas a los televidentes. ¿Debe haber control de trago? Por favor, sí. Se equivocó de cantina, creo, ¿eh? Siguiente participante, por favor. Piso 8. Choche. Choche, micrófono. Chisimarás. Su nombre, por favor. ¿Ah? Su nombre. Sergio Mamani. Sergio Mamani. ¿Y dónde eres, Sergio? ¿Ah? ¿De dónde eres? Yo soy de San Juan del Origancho. ¿De qué parte? ¿Ah? ¿Qué parte de San Juan? Huáscar, al fondo, en la cachina. Huáscar. Sí, en la cachina. Eh... Dime... Señor. 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 Oiga. Se ha zampado en la cola, señora. Se ha zampado en la cola, pozo. Le voy a pedir un poco más de respeto, por favor. Lo que pasa es que, señor... No, señor. ¿Nadie le ha dicho que hable a usted? Pero me están... ¿Nadie le ha dicho que hable? ¿Nadie le ha dicho que hable? ¡Que se vaya! ¡Al voto, Carlos! Me voy, me voy en un carro azul. Señor, por favor. Me voy. Sí. No, está interrumpiendo el casting, ¿ve? Vamos a parar ahí, por favor. No lo voy a decir, no se acabe el programa. ¿A qué se dedica usted, señor? Bueno, yo, señor, este... Vendo cosas para huelga. ¿Qué? Perdón. Vendo cosas para huelga. Llanta, palos, silbato, toda esa cosa. Dígame, ¿y dónde ha sido el último sitio donde ha vendido? Ah, donde ha rayado, donde ha rayado ahorita. A ver. En la bronca de chorrío con surco. Buena, buena, buena. Que vendió hoy en cantidad. Se han agarrado ahí. ¿Pero qué tiene que ver eso con que venga a imitar a Gianmarco? Que yo también soy artista, quiero ser artista, señor. Bueno, entonces... Quiero ganar los 25 mil dólares. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? Para comprar... Para comprar... Mayanta, P. Sin más, ¿quién eres esta noche? Yo sí soy Gianmarcos. ¿Perdón? Gianmarcos. Es sin ese. Oiga, señor, no se meta usted a corregir acá a nadie. Pero estoy ayudándome, señor. Estoy ayudando. No tiene por qué corregir, señor. Colaboración, hermandad, hermandad. Hace rato está que se mete este pata, P. Ochoche, ya, P. Respeta, pues, hermano, respeta. Por favor. Me pico, P. Sin más. Canta, por favor. No canta el mal, señor. Una canción de amor. ¿Qué tal? De la penumbra siento que nace una luz. ¡Oh, eso, chido! ¿Dónde va? Domicila, ¿dónde va? Agogo, ¿dónde va con el sol de marina? ¿Dónde va? Se está la rumba y el sol... Baila y baila el cha-cha-cha. Vamos a parar ahí. Fernando Armando, por favor. A mí me preocupa un poco, te veo un poco un llamarco muy achogorado, no sé, algo te falta. Y mira lo que pasa, tú has cantado en la clave de mi sostenido, pero como lo has hecho tan mal que tú pareces un mi mantenido con tu pinta de bajo que tienes. Por favor, así que aprende. Gracias, Fernando. Mari Carmen. Me gustó, pero no tiene mucha fuerza. No es la... No es la vestidura, no. No, no. O sea... No va, no va, no va, no va. Gracias, por favor. Paso atrás. A mí me favor. Enfrente, enfrente. Enfrente, ¿ah? Oiga. Metiche, ¿ah? Oye, ese choro. Su nombre, por favor. Guillermo Delgado. ¿De dónde es usted? De Carabahío. ¿A qué se dedica? Eh, yo allá en la chacra de Carabahío, en Huacoy, este, me voy a sacar gusanitos. Y de ahí los vendo. No se rían, pues, señor. Es un trabajo, pues, estoy seguro. Esa ría, señor. Yo me río. ¿O está que se ríe el gusanito? Señor. Yo, yo, es un trabajo decente, señor. Yo saco gusanitos y luego me voy al Callao a la Punta y los vendo a lo que están pescando. Usted vende carnada para pescar. Eso, pues, gusanitos le dicen. Pero debería decir carnada para pescar. No está especificando si son gusados o muy, señor. Son gusanitos de tierra, pues, señor. Bueno, señor. No sabe, pe. Sin más. ¿Quién es esta noche? Yo sí soy Gianmarco. Cante, por favor. Algo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Está pasándote desde que te vi. Único que tengo es que... Algo. Cuéntale, cuéntale, cuéntale de todo tu querer. ¿Dónde vas, domitila, dónde vas? ¿Dónde vas, corazón de Maguila? ¿Dónde vas? Vamos, gusanito. Sí, va, sí, va. ¿Dónde vas, domitila, dónde vas? ¿Dónde vas, algo? Está pasando desde que te vi. ¿Dónde vas, dónde vas? Viva, viva, viva. ¿Dónde vas, domitila, dónde vas? ¿Dónde vas, corazón de Maguila? ¿Dónde vas? Algo, algo, algo. Estoy un poquito afuera. Vamos a parar ahí. Cuando canto la otra parte, me sale. Algo nomás me sale. La primera parte de la canción, Si me tenías. No, esa no, no, no sé. Si me tenías. Canta, mira, canta. Si me tenías. Si me tenías. ¡Hala, igualito! ¿Por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías. ¿Por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. Fernando Armado. Mira, mira, bien, bien simpática tu presentación. Pero te digo una cosita. Mira, tú has fallado en los acordes de los arpegios del alegro con brío. En los que... Andante con foco. ¿En los que has fallado? Hasta muy apagado. Yo te recomendaría que te compres una vela, una vela grande, un velón, y te lo pongas donde te más te guste. Gracias. Mari Carmen, tamalín. Bueno, lo único que veo parecida es la invitación que tiene es la calva, nada más. La voz, la voz no llega. Perfecto. Pero no va. Paso atrás, por favor. Algo. ¿A quién le toca? Siguiente participante, por favor. No. Adelante, por favor. Este lo veo con fuerza. Lo veo con cara. Póngase el gorro, por favor. Este... Oye, acto y paso, compadre. Silencio, por favor. Señor, por favor. Están reyendo, señor, yo con ojo. Señor, por favor, silencio. Señor, acá de Magdalena. Vamos a parar ahí. Gracias. González Prado, 19. No se haga sombra, por favor, con el gorrito. Si fuera tan amable. Gracias. Su nombre, por favor. Tenía mi toalla, Marco. Estoy hablando, pez. Déjalo cantar, recompadre. Pobrecito. Su nombre, por favor. Javier Oscar Florencio. Javier Oscar Florencio. Javier Oscar Florencio. Sí, señor. ¿Es un nombre completo o Javier Oscar... Está bien completo, pez, ¿no? ¡Más criado! ¡Más criado, pez! Ahí está, ahora, pez. Ahí, ahí, ahí. ¡Más criado! Ahí está, ahí está. ¿Quiere que lo separe, por favor, señor? Ahí está, ahí está. ¿Quiere que lo separe, Javier Oscar Florencio, pez? Ahí está. Hazle la bronca, sáquate el gorro. Ahí está. Señor. Entre reflectores, agarran. Ahí está. Ahí lo quiero ver. Yo no le voy a permitir que usted venga a faltar mal respeto. No le falta el respeto. Usted me ha dicho... Porque acaso, para que usted sepa, yo también... Todo justo. Soy compositor, arreglista, productor musical, mezclador de discos. Y no visita a su mamá. DJ. Y no visita a su mamá. Y no visita a su mamá. Y no vas a ver a tu vieja, seguro, por eso. ¿Está ocupado, usted? Está ocupado, está ocupado. Está ocupado. No, no, no. No tiene tiempo. No, chivolo. Hace todo eso y no visita a su mamá. Mire, señor. A nadie le he permitido que me falte el respeto acá y no se lo voy a permitir a usted. Javier Oscar Florencio, señor. Me estoy llamando, pero señor me ha preguntado. ¿A qué se dedica Javier Oscar Florencio? Que usted es una fábrica que endereza plátanos. ¿Una fábrica... Que endereza plátanos. Me parece, mamá, sí. Que endereza plátanos. Sí, sí, sí. Por favor, deme la dirección, por favor. Dígame, ¿y a qué mercado estaba dirigido su empresa? Porque en realidad me parece una idea genial comprar plátanos enderechitos. ¿Tú se ha visto en el plátano? ¿De dónde se ha venido esta idea? De aquí hay mucho peces en la sex shop. No. Sí. En las tiendas de... ¿Cómo se llama peces? Él va, señor. Él tiene también... Yo voy por los hostales ahí y lo voy repartiendo. Bueno, en realidad es un negocio que respetaron. Sí, sí, sí. Dos por uno. Dos por uno, señores. Dos por uno. También le damos a señora Maricale. Señora... ¿No? Maricale. Vamos a parar ahí. Javier Oscar Florez, señor. Mil disculpas si usted ha pensado que era separado, junto, pero es Javier Oscar Florez. Le voy a pedir que no hable cuando yo no le diga. Ok, señor. ¿Desde cuándo imita a Ian Marco? Hace como dos, tres días. Perdón, me parece que usted me está tomando el pelo. No, 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 no. Señor, no tiene pelo usted. ¿Cómo va a tomar? Mire, yo... Lo que pasa es que yo he estado... Le voy a explicar. Estaba en mi fábrica, ¿no? Estaba haciendo mi chama, ¿no? Entonces vi el programa. Ya. Y de repente me di cuenta que tenía talento para hablar y para cantar también. Ya. Ah, usted mismo se ha dado cuenta. Nadie le ha dicho. No, no, no. Tengo un amigo, el tío Vilches. Sí, estábamos ahí, estábamos en una fiesta, ¿no? Y ya como... Habíamos tomado este... Pantera Rosa. ¿Pantera Rosa? Sí, es este... Es este poquito con el... Con ron y leche con esa. ¿Pantera Rosa? Sí, cuando le falta el trago al tío ya hace esa vaina, pe. ¿Pantera Rosa no había escuchado? ¿Y? Y nada, me dijo, pe. Oye, tú deberías cantar como... Marcos. Ay, ay, ay. Anda, mi hijo, anda. Y me trajo en su sartén. Felizmente que no salí... Felizmente que no salí frito de ahí porque me han contado que... Eso han dicho todos que no han salido fritos, pero... Sí. No, la verdad es que yo no la parecía bonita. Hasta tiene estéreo su carro, tiene todo. Perfecto, entonces... Ahora... ¡Sigmas! Oye, me están dando tiempo para ustedes, ¿han cantado o no? Me está preguntando el señor, no me ha pedido que... Señores, pónganse... Pónganse atrás. Es que está demorando, señor. El chivolo tira a piedra. Me hubiera dicho, si no me iba a Perú, tiene talento, me iba. ¡Sigmas! ¡Chiste, chiste, 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 chiste! Pata que se va a pesar del doctor, ¿no? Porque dice que... Dice el doctor, mi mujer no goza conmigo, doctor. ¿Ya? Ya, gracias por responder porque está lleno de interacción. Entonces... Entonces, este... El doctor me dijo, no se preocupe, señor, este... Usted... ¿Cómo le dice usted a su mujer? No, que yo le digo para hacer el amor y... Ah, que usted le dice para hacer el amor, pues... Ya pierde el encanto, tiene que usar el factor sorpresa. Ya. Gracias por esa correspondencia tan buena. Entonces... Porque eso significa que me está escuchando. Entonces, de repente la... Entonces, ¿qué tengo que hacer del doctor? Entonces, llega a su casa, se calatea en la puerta... Y cuando le vea a su mujer, donde la vea, ahí le hace el amor. Y su mujer va a gozar como una loca, dice. ¿De ahí? Sí. Me estaba faltando de repente, señor. O sea, me estaba... Estaba aburriendo. Siga, 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 estamos escuchando. Tiene que encantar mi compañero. Estaba muy atentos a su chiste. Entonces, de repente, el pata llega a su casa y se saca la ropa en la sala de Starpe, ¿no? Ya. ¿Qué ha pasado? No, calate. Ah, ya. Y de repente va a puntas de pie a su cuarto, no estaba. Y va hacia la sala, ¿no? Y su mujer no estaba. Y su mujer estaba en el comedor terminando de poner los platos en la mesa. Estaba así. Ya. ¡Oh! ¡Ah! Y entonces, y el doctor le dijo, ¿y usted qué hizo en ese momento? Yo me tiré encima de ella y le arranqué la falda y la puse con... Y la agarré como si tenía como sus orejas tenidas, señor. Ya. ¡Ya! Sí. ¿Sí? Y el doctor le dijo, ¿y su mujer gozó? Dice, bueno, mi mujer no sé, pero los invitados se cagaron en la risa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eta! ¡Vamos! 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 Yo no había venido a cantar. Yo no había venido a cantar, señor. ¿Vamos a contar chistes, pues? Sí, ya me di cuenta. Un saludo a la gente de Fuerta Pache y Magdalena, que son mis patas. ¡Sigmas! ¿Quién eres esta noche? Yo sí soy, Gianmarco. ¡Canta, por favor! ¡Ya no te extraño cuando canto tu canción! ¡No me hace falta tu deseo aquí en mi cama! ¡Quisiera verte una vez más! ¡Feda o canta! ¡Horrible, ah! ¡Canta, feo, ah! ¡Está desafinando! ¡No tiene caso! ¡No pasa vez! ¡No pasa nada! ¡No hay amargo! Hasta que, hasta que vuelvas conmigo, no daré la media vuelta hasta que tú te des cuenta que la vida doy contigo. ¡Vamos a parar ahí, señor! ¡Carreteras mojadas! ¡Vamos a parar ahí, señor! ¡Canta feo, canta! ¡Vamos a parar ahí! ¡Fernando Armado! Mira, este, tu, tu chiste ha estado un poquito grosero, perdóname que te diga, pero en los conciertos polifónicos se manejan muy bien los contrastes entre la clave fa y el bemol sostenido. Siempre y cuando la colocación de la voz sea intradiafragmática. Entonces, yo te recomendaría, para que coloques bien tu vocecita, que te matricules en la Escuela de Música de la UPC. ¡Maricarme en Tamalí! Y venido con... Desde, desde que la vi, desde que lo vi... ¡Canta otra! A ver, que cante a su amor, no le sales! No, desde que lo vi, por Dios, idéntica la voz, la calma perfecta... Gracias. ...el tono de su voz... ¿Qué preparabas, señorita? Su... o sea, la vestimenta de la ropa, su blue jean, su zapatilla... Estén igualitos, ¿eh? No debería estar acá, pero esta vez, yo diría que no. No, otro día. Paso atrás, por favor. Paso atrás, por favor. Yo te quiero ir afuera, compadre. Paso atrás, oiga, señor. ¡Maldriado, esto! Paso atrás, por favor. ¡Ay, el malcriado! ¿Paso me haces venir? Eh, buenas noches. ¿Paso me haces venir? Señor, póngase... Ya, 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 ya hablaste bastante, pues. Buenas noches. Aprende a respetar, ¿eh? En primer lugar, permítame felicitarlo por la originalidad de venir con su instrumento musical. Sí, porque y a Marco siempre para con su guitarra y... Así es. Y yo sí soy profesional, pero ellos no han traído guitarra. Así es. Segunda cosa. Su nombre, por favor. No toca. Pedro Perico León. No le creo, de arranque no le creo. De arranque no le creo. No le creo. No, no, no. ¿Por qué no? Su nombre verdadero, por favor. Pedro Perico León. Su nombre verdadero, señor. Se ha afectado el peli. Habla tu nombre, compadre. ¿Ah? Habla tu nombre, compadre. Miguel Falcón. ¡Ah! Nuevamente aquí, ¿por qué, Miguel? Lo que pasa es que ahora ya no he venido por los 25 mil, sino porque siempre has mirado a Ian Marco. Miguel, no seas tonto, por favor. ¿Para qué quieres ganar el premio, Miguel? En realidad yo, con esto es para una operación que me han hecho una intervención, ¿no? ¿De tu cerebro? ¿De la próstata? ¿Ah? ¿De la próstata? Una de la próstata, por favor. Yo quise hacer una coleta, mi compañero, nadie me ha querido colaborar. Yo me veo en la necesidad de venir a invitar a Ian Marco. Bueno, entonces, por favor, si pudiéramos ayudarlo con el micro. Ahí está. Perfecto. Sin más, ¿quién eres esta noche? Aguanta, aguanta, aguanta. Perdón que me invita, pero tengo que final su guitarra. Lo quiero ayudar, lo quiero ayudar. A ver, a ver. Señor, estamos en televisión. Señor, venga a la... Señor, agarra la guitarra, por favor. Vamos a hacer una cosa más práctica. Acompáñenle usted al señor. Como esté, como esté. Señor, yo le quiero ayudar, pero la guitarra no es una fina. Señor, esa guitarra es de colección. Tiene 45 años en frecuencia latina. Y usted lo usa en la poquita de Peruana. Está bueno. Una vez. Ya. Canción de amor. Chúpele, Pedro. No, Pepe, es lo único que he conseguido, Pepe. Aguanta, aguanta. Llora, llora. Llora, ahora sí, ahora sí. Llora, el Falcón no. Ah, ya. Señor, un músico toca hasta con papel y género. Y tu piel es morena y está curtida contra las penas. Aguanta, aguanta. Ahí está, ya. Fi, fi, fi. Fo, 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 fo. Fa, fe, fi, fo, fo. Vamos, señores. Se me olvidó. ¿Cuál es tu nombre en cuanto...? No, yo me sé la otra, Pe. Una canción de amor, Pe. Una canción de amor, Pe. Una canción de amor. Ajá. Suena penura, siento que nace una luz. Ajá. Siento tu mano y presiento que eres tú que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. Una canción... Señor, usted no viene acá a jugar a nadie. Usted simplemente es el guitarrista acá. No, hermano, déjale al jurado. Usted simplemente toque la guitarra y no hable, señor. Me encantó. A mí me encantó. Voy a hacer... A ti, a ti. Ya, ya, ya. Voy a hacer... Voy a hacer... Una ronda por tu cumpleaños. Ajá. Un poema mil veces por año. Para que sepas cuándo te llegas. Cantaré como tú, mi tila, ¿dónde vas? Ajá. Ajá. ¿Dónde vas como tú, de manila, dónde vas? Oye, ¿me estás llegando? Señor, me estás llegando. Oye, por favor. Señor, ahora la última a llamar. A ver. Poco a poco a poco me has querido. A ver. One, two. Ya te ayudé mucho, compadre. Ja, 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 ja. Señor, que lo acompañe el otro día, Marco. Me quiero ganarme, señor. A mí está más, poco a poco, pechochera. Te vamos a dar tu propina, Franco. No, no, no. Vamos a dar. Señor. Yo he venido por mi polo. Mira, vas a mi circo y yo te voy a dar manzana. Bueno, señores, vamos a parar ahí. Fernando Armado. Mira, la verdad, la verdad que me ha impresionado. La verdad que me ha impresionado, la voz. Y es bueno, chete. Perdón, 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 perdón. Discúlpame, ese es del último disco, ¿no? Del último. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es una etafa, señor. No, ese no es el último. Capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí. Pero ese no es el último. Capullito de Alelí. ¿Cuál? Hay otro. ¿Cuál? Algo. Fernando Armado. Señor, yo quiero una oportunidad más. Yo quiero una oportunidad más. Porque, ¿sabe qué pasa? Se están volando, mis compañeros. Yo le ayudé al señor tocando la guitarra. Ya. Pídele que toque la guitarra. Entonces vamos a hacer una cosa de práctica. Pídele que toque la guitarra. Pídele que toque la guitarra. Acompáñelo usted al señor con la guitarra. Yo te he ayudado, pe. Vamos, yo te acompaño, vamos. No, pues... Acompáñelo con la guitarra, señor. Yo te he ayudado a cantar, pe. Acompáñelo con la guitarra. Vamos, y te he ayudado a cantar, pe. Acompáñelo con la guitarra. Toma ahí. Vamos a parar, señor. Volte, pe. Calle, esperanza. Calle, esperanza. Calle, estadita. Volverte. Yo quiero hacer una contación. En realidad somos un equipo de fulbito que hemos venido a... No, de verdad. Ah, son amigos. Sí, somos patas, pe. Todo lo que les hemos dicho es, este... A una parte son verdad y a otra son mentiras. No, pero en realidad, pe, estamos haciendo un campeonato en el barrio. Y no tenemos para el pueblo, pe. Entonces necesitamos para poder marcar los nombres, ¿no? Aunque sea un masking tape, no sé. Un plumón. Pero mira, acá mi compadre. Ahí donde lo ve. Ya. Este, el carená. Este es arquero, pe. Arquero. Arquero. Arquero, pe. Mira, ve, acá está César Cueto. Igualito. ¡Chorri, hermano! Y acá mi señor también está jugando. Somos un equipo de fulbito, en realidad, que hemos venido a... Perdón, ¿qué se está molestando por ahí con...? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es la muerte. A ver, ese es un... Ah, también toca charango. Es que él toca charango. A ver, que la afine. Sí, 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 sí. Ah. Voy, voy a verte de nuevo, voy a cantar. Póntalele una fiesta para ti, para que el Perú crezca más. Ah, la verdad. Hombre, sabe, sabe. No, yo sé, con menos cuerdas me sale. Ah, su madre. También ese charango es... Ya nos quedamos, acá nos quedamos hasta el domingo. Hasta que pase el Perú. Ya vas perdiendo 6 a 0, Perú. Eso. Señor pasajero, con el debido respeto que ustedes se merecen, he venido a cantar unas cuantas canciones acá con mi compadre... Ahora sí. Se pone una mano al pecho y otra al bolsillo de derecho. Es querido, poco a poco me has amado. Al final todo ha cambiado, morenita de mi amor. Vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. Fernando Armando. Mira, a mí me gustó espectacularmente la voz de mi... Sí. El concursante, yo creo que él es... Mari Carmen. Gracias. Me encantó, me encantó, me encantó. Gracias. Él es... Gracias, señor. Bueno, paso atrás, por favor, que el jurado va a liberar. Paso atrás, por favor. Somos el cuarteto, los pelados. Los cuatro miembros. Señoras y señores, el jurado está deliberando quién es el mejor imitador de... ¡Jan Barco! ¡Adelante, jurado! Bueno, ha sido muy difícil. ¿Qué miembro gana? Mejor... Mejor... Invitador... De Jan Barco... Es... ¡Miguel Falcón! ¡Buenasas! ¡Miguel Falcón! ¡Miguel Falcón! Oye, toda la que paga la gana. Te va a ver, ¿cuándo va a ver, no? Diga, ¿sabes de especie quién te gana o...? ¡Gracias!